Un saludo cordial a todos, en esta oportunidad explicaremos cómo acceder a Google Presentaciones. Para ello nos dirigimos a los 9 puntos de las aplicaciones del correo electrónico y seleccionamos la opción Presentaciones. Una vez que hemos accedido a esta opción, podremos ver las presentaciones que anteriormente hemos estado editando, así como también plantillas y una presentación en blanco. Para este caso haremos clic en blanco para crear una nueva presentación. Una vez que nos encontramos en la presentación en blanco, podré escoger un tema que más sea de mi agrado, haciendo un simple clic, y podremos asignarle un nombre a la presentación. Este nombre nos permitirá almacenar nuestra presentación sin ningún problema. Inclusive puedo mover a la carpeta en la cual deseo que se almacene esta presentación. Simplemente para agregar una diapositiva nueva, simplemente presiono el botón de Enter y se irá agregando diapositivas nuevas. Muy bien, ahora simplemente para poder editarla, simplemente hago clic sobre los cuadros y podré agregar la información que crea necesaria. También si hago un clic derecho sobre unas diapositivas, puedo cambiar un nuevo diseño para que se vea mucho más atractivo y poder organizar mejor nuestra información. Y de esta manera puedo tener una mejor organización. También en la parte inferior tengo una opción para agregar notas, en caso estoy realizando una presentación y voy a utilizar la vista de presentador, tendré una guía para poder tener una visión de algunos puntos que tal vez sea bueno recalcar al momento de usar mi exposición. En cuanto a la opción de formatos, también se maneja sin ningún problema. Si nosotros seleccionamos un cuadro de texto nos aparecerán las principales opciones de formato, tanto así como también el cambio de letra, las principales opciones de formato como es negrita cursiva, entre otros. También tengo la opción y la posibilidad de crear imágenes, audio, si en caso lo tengo o algún video. En este caso simplemente puedo buscarlo por YouTube, una URL o inclusive de nuestro Drive. Para el caso, si en caso yo desagregue una imagen, simplemente selecciono la imagen que deseo cargar y se podrá subir sin ningún inconveniente. Como se ve en este caso. Ya nosotros podemos redimensionar o acomodar la presentación de acuerdo a lo que sea conveniente. Otra opción interesante es en cuanto a las diapositivas. Puedo cambiar la transición de mis diapositivas para que tenga un mejor estilo, por ejemplo esa precisión, y aplicarlas a todo. Simplemente cuando yo ponga reproducir me dará el efecto que yo necesito normalmente utilizar mi presentación. Otro punto muy interesante es la utilización del modo presentador. En la parte superior yo tengo la opción de iniciar presentación, el cual llevaría a pantalla completa la presentación que tengo actualmente. Va a salir, pero si en caso utilizamos la opción que dice vista del presentador, se me va a mostrar la presentación y a la vez se me va a mostrar un cuadro donde voy a poder ver las notas que tal vez he ido agregando, como se dice en notas de ordenador. Y también tengo una opción que es herramientas para el público. Que básicamente si yo quiero al momento de mi exposición colocar una pregunta o que el público me vaya escribiendo las preguntas mientras voy exponiendo, al final podré dar una respuesta a las mismas. Para este caso yo puedo definir si solo se van a aceptar preguntas de la universidad o de cualquier usuario. Y en este caso me dará una alerta. Pongo clic en aceptar y al momento que puedo estar realizando mi exposición puedo estar recibiendo las preguntas que el público me puede estar realizando. Como se puede apreciar, voy a ir recibiendo preguntas a medida que me van a ir llegando. Inclusive puedo realizar votaciones, digamos al público le den me gusta a las preguntas que quiera que correspondan con mayor urgencia. Vean como se puede ver. Ojo, este cuadro es para la vista del presentador. No es visible para el momento que se estoy dando en cuenta la presentación. Simplemente en la parte superior dice realizar una pregunta a través de esta dirección y yo puedo seguir viendo. Si en caso yo quiero ver, por ejemplo, la pregunta, hago clic en mostrar la pregunta, pregunta 1, tal usuario lo ha realizado y ya está. Pregunta 2 y puedo continuar con este caso con mi presentación. Así sucesivamente. En este caso voy a pasar a la vista de notas de abogador, el cual puedo visualizar los apuntes que puedo estar realizando para tener algún mayor alcance. Una vez terminada esta opción, simplemente presiono la opción de escape y voy a salir de la presentación o del modo presentación. Voy a acomodar nuevamente y utilizar las opciones de notas de abogador para que se pueda apreciar sin ningún problema. Y ahora sí, nuevamente ingresaré al modo vista de abogador. Como pueden ver, en las diapositivas donde he dejado la información, se puede apreciar texto que he ido agregando. Y también acá nuevamente veo con las preguntas. Nuevamente, si yo deseo continuar con las más recientes, me va a mostrar las preguntas que recientemente me ha llegado. Caso contrario, pongo una nueva y me genera un nuevo enlace para poder ir recibiendo las preguntas del público. Y de esta manera puedo obtener un orden mejor al momento de tener mis presentaciones con preguntas por parte del público. Al igual que se ve en lo que es documentos, esta opción también tiene una opción de historial de versiones, en la cual puedo ver todos los cambios que han sido realizados y por qué persona, así como también se tiene la opción de asignar un nombre a la versión actual para generar versiones un poco ya más personalizadas. Para compartir el documento, se trabaja de igual manera en la parte superior derecha, hacer clic sobre el botón compartir, ingresar el correo electrónico a las personas con las que se desea compartir y utilizar el nivel de acceso que deben tener éstas. De esta manera se puede trabajar sin ningún inconveniente. También cuenta con la opción del dictado por voz, el cual me va a permitir dictarle al equipo y éste pueda rellenar mi presentación de manera efectiva. Así como también la opción de agregar complementos para así potenciar mucho más este tipo de trabajo. Como se puede apreciar, tenemos estos otros documentos o aplicaciones adicionales. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.